un tipo bueno mis amigos y vengo con algo diferente un contenido diferente este sé que me saldría un poco de piña con el y bancho pero sé que les va a gustar mucho este vídeo lo que voy a hacer por el y bancho se le va a decir que va a hacer un vídeo tiene que montarse arriba del mueble y tiene que quitarse los zapatos viejos entonces iban hoy le va a decir chao a los zapatos viejos porque se viene algo nuevo para él así que miren el vídeo ya venga bueno chequea lo que va a hacer van a hacer el tiktor y la vuelta y la baile bueno a esos zapatos todos y también o ella el y vasito notando todo raro que le van a hacer sus zapatos dice que le van a hacer a mis zapatos vale después de eso bueno vale le quita los cordones para que solamente sean lo que le va a quedar de recuerdo los cordones de los zapatos le tira uno tipo y así y así continuamos con el vídeo qué no es lo único que tengo bueno Vamos a ver el TikTok Vamos a ver el TikTok Bueno ¡Hola! 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 ¡Hola el TikTok! El TikTok ¡Ven! 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 ¡Voy! ¡Voy! Es lo único que me queda también Lo único que tienes Pero que haganse con eso Tu nunca has aprendido a decirle adiós Las cosas viejas No, no, no Tu nunca te has dañado en computadora No No Nunca ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ahí está Dani! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Vamos hacia abajo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay qué tiempo! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre! ¡Mira! ¡No vamos a hacer nada! ¡Ay! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Ey! ¡Ah! ¡Nos van a prender! ¡Ay no! ¡KY! No lo hayan aprendido No lo pillaron Estos son los únicos que me quedan Estos son los únicos que me quedan a mí Estos Ay no, mi mamá me va a pegar Estos son los únicos zapatos que tengo y los van a quemar Si, tenías los últimos zapatos que tenías Ay tú nunca pensaste cambiar zapatos Si, pero si uno es único que tengo Tenías que cambiar esos zapatos, esos zapatos estaban viejos ya iban Miren como quedaron los zapatos Ya quedaron allá, hay mucha gente Pero mira el lado bueno, mira el lado bueno Mira el lado bueno, ahora quedaron negro No, vaya, eso todavía decidió a pongo Ay, ay Si, el Ivancho bueno ya él ahí tomó como un poco más de Se puso más sentimental Porque le quemamos los zapatos Le quemamos los últimos zapatos que él tenía Los más viejitos Los que él nunca quería cambiar O sea, nunca quería cambiarlos Pero ya le tocaba Entonces nosotros Decidimos hacerle una sorpresa En forma de broma Así que quédense hasta el final del video Y verán su reacción Cuando le damos los zapatos nuevos Pero ven acá, ven acá Ahora que ya llevo tu carro Ven acá Vamos en el carro Vamos en el carro No, lo único que me quedó Vamos, vamos en el carro Que vamos para llevarte para tu casa Ya, güey, ya Vamos a hacer ahora en enero que entres al colegio Mira, ahí cómo van a hacer con los zapatos Si no tienen Abre la puerta y van para que se suba Abre la puerta y van para que se suba Tengo que son así, güey Abre la puerta y van para que se suba Tengo que son así, güey Tú también participan Y también te meten en un día A mí me dijeron Pon ahí van a que haga un tipto y ya Conmigo no lo vayas agarrado, viste Te van descalzos y compras a pie Te van en el carro Pero miren el lado bueno Eran azul, ahora quedaron negros Por eso es que ya están quemados, güey Uy, para el carro, ¿para qué? La mano Ya no lo vamos ¿Y eso? Ya no lo vamos Ajá, entonces ¿Qué te van a pegar por esos zapatos? Es que es un hilo que me tengo en ya Ya, sí O sea, que ahora tienes que andar descalzo Yo no puedo salir ya Tienes que salir en chingletas Pongas esa cara que me van a hacer llorar Yo pensé que tú me ibas a joder Nos ibas a pegar a algo Mira, a ver Nosotros te dañamos esos zapatos Porque te queríamos tonos nuevos A mí me emociona que esos son más grandes Está entrenando zapatos y tal Está entrenando zapatitos Ponte las medias y mígetelo de una vez Ponte, ponte las medias Le cambió la cara y todo el temblante Míralo, ahí te da zapatito, papi Pá, pero míralo en la cara Y ya des felicidad Ponte suave ahí Si no, no, no Estaba a punto de llorar Pero igual los zapatos eran viejos No, pero el otro padre Es que son más bacanos que estos Ay, estoy entrenando zapatito el niño Ponte, ponte enseguida Ay, los cordones, vale A aquellos cordones para que los guarden Esto le falta una marra buena, lo importante es que ya me quede ya. Hoy le agarré una talla precisa. A mi hombre le queda un poquito grande. No, está bien. No importa. No importa. Está listo de crecer pie. Así te gustan los zapatos que te duran 4 o 5 años. Claro. Como el que tenía. Ya se tenían 3 años ya. 3 años. Mariana, mira acá. Ya se la dañé para acá. Ya. Ya. Trae los zapatitos. Ojalá le pegan con la camisa. Si estás bueno, si estás bueno. Corre para ahí. Si estás bueno. No, 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 no. Agarrenlo. Ale el paso artilí. Ale el paso artilí. Ale el paso artilí. Ale el paso artilí. Como cristiano. Como cristiano. Corre y salta. Corre y salta. No me lo hicimos que eso. Yo he hecho muy reparo. ¿Te gustaron? Nada. Dale. Despídete de los pelados. Todo bien. Despídete de los pelados. Ya sabes. Pórtate bien. Viste. Pero. Oíste. Pero no. Y eso no es nada. Ahora se tiene que pagar el computador de Daniel. Ahora. ¿Cómo va a hacer? Se la buscó con la placa. Contame la pantalla. El se la buscó. Se la buscó. Y ya sabes. Compartan el video. Y sabes. Muchas gracias a las personas que estuvieron ahí viendo. Saludos a todos. Libanchito compró zapatos. Y yo también compré una chancleta. Oye. Si no es mi chancleta. Yo también. Yo compro los nuevos modelos. Mira. Yo compro los nuevos modelos invisibles. Son los nuevos ahora de Navidad. No te agotaron. no quiero ni pisar ya ¡corrocho!